Un segundito Si, 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 ahora, ahora Hola No me había fijado en esto ¿Habéis visto? Que guapo está la animación El círculo Mira el círculo de la ultimate, Mark Ahora se ve mucho más claro A ver Si, está mal Se parece a la burbuja de oro Me salió el tercer multi Me alegro Ostras, lo he reventado He completado las misiones con esto 150 perlas, un dorado A ver gente Vengo bastante mamado De últimos banners, de suerte Suelo tener bastante suerte últimamente Así que no creo que vaya No creo que vaya a ocurrir, porque no creo Pero si ocurre gente Os dejo que me insultéis bastante fuerte Lo aceptaré Voy a bajar ya el volumen Porque si te sale Me vas a dejar sordo Es cierto Yo tiene pinta de que voy a zamparse Bueno Voy a empezar Voy a tirar los míos Y luego le damos Primero multis gratis Vale gente Va a haber multis gratis Hasta el día Dos del seis Tenemos multis gratis Desde hoy Hasta O sea Una semana y tres días De multis gratis Una semana y diez al martes Venga va El evento estará muy guapo La carta estará muy guapa Pero no me han soltado ningún puto drop ¿Sabes? No entiendo ¿Qué es esto? A mí sí que me han soltado un par A mí no A mí no Y otras diecisiete perlas Por pasarte el superimpact Bueno gente Multis gratis Va El que casi tiene Extra EGT Vaya muchas gracias 5.000 de ataque ¿Habéis probado Si se pueden tirar dos veces la tal? Solo es una Te gasta todo el chakra instantáneo No, no Pero yo voy a cargar otra vez el timate A ver No, pone una por partida creo Ponía una por partida Recordad que este Kakashi Es el que tiene a Waken A siete estrellas El Kakashi está a boost De tener superimpact nuevo Pues ahora hay que jugarlo Bueno gente Escúchame 6.800 de ataque En siete estrellas Chavales Vamos allá Empiezo De momento Escúchame Este me lo puede pasar en auto Espera bien Pero tú Voy a poner el disparo Escúchame Han cambiado interfaz Si te pones en auto Ahora lo miro Ahora lo miro Sí, claro Puedes poner ahora también Pero me refiero Lo han cuadrado más O sea No es Sí Mucho más Más este tipo ¿Es un momento para empezar en el blazing? Yo creo que sí De verdad Hay un muy buen banner Nada más empezar Que es el banner de inicio Sinceramente yo no creo Que sea buena idea Empezar en el banner Del siete estrellas Pero aún así Si os hace ilusión Empezar con el siete estrellas Haced redroll por él Yo no soy quien Para deciros que hacer Pero Lo más complicado Es que es muy caro Sí Son 50 perlas Y sinceramente No sé si entras con 50 perlas A una cuenta Pero bueno Vamos allá Vamos a ver si sale algo Empezamos con mis multis Tengo para cinco multis No tengo para más Pero seguiré farmeando Obviamente Así que vamos a ver Vamos a ver Pues no tiene sentido Es que entonces Es otro ultimate Y ya está Bueno Primero multi Tenemos doradito Va Doradito O azulito Es que Si sale aquí azul Me cabre Te va a salir Que locura Eres muy asqueroso Eres muy disgusto Eres súper disgusto Let's go Y es que luego dice Los demás Tío No me jodas Que locura Vévelo en directo Que locura Que puto asco Es que tío 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 Me lo merezco Yo creía en él Yo creía en él Yo creía en él Yo creía en él Os imagináis que es un Cristal de Awaken Ojalá Es que ojalá Pudiera salir de eso Yo creía en él Que guapo Tío Yo creía en él Tío Yo Oh Que chulo Lo entiendo Lo acepto Insultadme Todo lo que queráis Esto me ha dolido Misión cumplida Una taja Y haz mil Oh tío Que bonita es Tío Que asco me está rando No me estoy estampando ya No me va a salir Tío A ver Estoy dos puntos nervioso Ah que son cinco mapas En el Super Impa Voy a tirar un par de multis más Pero no mucho más ¿Quieres estampar mis perlas? Cuidado Dark Cuidado Son palabras mayores Véndelo O te denunciamos Voy a tirar un par de multis más Y ya está Te va a salir otro Hijo de puta Tío No No Por favor Me voy a dar una cuenta Fresh del Blazing Que viene con personajes Que yo quiera Cualquiera ¿Cuáles me pillo? ¿Cómo? ¿Viene con personajes Que yo quiera? ¿Cualquiera? ¿En serio? Eso no ¿Cómo puedes hacer eso? Pues escúchame Hostia Sencillamente No, no, no O sea que no tienes O sea que sea acojonante O sea ya está O sea ya está Ya está Ya está Ya está Sí, sí No sé qué me pasa Yo desde que cambié de gacha Desde que cambié de gacha Todo me va bien Me estás pa' que huevos Diciendo Ey bro Ey Va Haz vídeo loco La tensa Es que todos los dorados Que hay son Son puta mierda Tío Haz vídeo loco Me están enseñando Todos los putos dorados A mí Son puta mierda O sea Si te sale dorado No te puedes ni alegrar Porque sabes que van a ser Puta mierda Sí, ya Hay algunos menos 28 de coste Que están bastante bien Tira a Lilia Verdes de nuevo Para compensar tu suerte No, no, no Acabo de repetir el evento Porque no lo maté con ninjutsu Lo volví a matar otra vez con un base Se me ha fricheado el juego Buenísimo Yo estoy viendo por el directo Es que en la compartición Tiene el directo Y luego el No, está yendo yo el directo En Twitch Me están saliendo Todos los putos Askers del puto juego Me ha explotado el juego Así se ve mucho más clean En el juego Con la Con el nuevo acir Pero el secret técnico Me quedan dos multis Gracias gente Yo sé que Que me merecía una estampada Pero joder También He hecho tanto por este juego Admirado la Legendary Coins No, no, no No, no No, no No, no